Y empezar a gestionar todo lo que nosotros necesitamos aquí en la zona, lo que está haciendo de manera ordenada, respetuosa, está trabajando. Nosotros acá lo único que tenemos que hacer es que debemos estar bien conformados, debemos estar bien aliados, trabajar en equipo y va a salir esto a flote y adelante. Ya por ahí, ya estamos viendo que necesitamos datos para poder hacer la ruta de un día y la ruta de dos días. No podemos hacerlo más porque sería interminable. Ahorita nada más estamos con dos días más. Y lo demás, gente, las personas que están aquí, que dices yo, ¿qué hago aquí si no sé nada de turismo? No, si saben mucho. Sobre todo las actividades que van haciendo todos los días, recomendar a la gente que limpie, que haga actividades de conciencia, que integre a la gente, todos los que estamos aquí, somos punto clave, de verdad. Y yo los invito a que sigan participando, que no se desesperen. Esta situación que está viviendo el país y el mundo, es normal ya. Ya es algo inevitable, lo único que tenemos que hacer es adecuarnos. Estábamos viendo la estructura de turismo, que está demasiado pesado, demasiado fuerte, porque lo que hablábamos con la licenciada, es que necesitamos todos trabajar en conjunto. No puede ser que nada más una persona se encargue de hacer estudios o análisis. Todos los demás deben de tomar su lugar, su posición, para fortalecer esa información y ese trabajo que va a desarrollar y detonar. Si ustedes se fijan, existe por ahí un organigrama. En el organigrama tiene importancia la integración. ¿Por qué? Porque son momentos complicados. Son momentos que las conocedoras y las expertas nos van a tratar de ir concientizando para entendernos. Porque a veces escuchamos, pero no entendemos. Y aquí lo que buscamos es que exista armonía en la conversación, en la toma de decisiones. Y sobre todo, que los tiempos que ya se nos vienen encima, son indispensables para seguir promoviendo a la zona Tuxpan. Ya es necesario que Tuxpan sea un destino turístico. Le falta mucho. Yo lo sé, aquí nuestra amiga Estelita trabaja mucho, muy fuerte. Y ella sabe que este es un trabajo bien complicado y que se necesita la fuerza de todos. Todos debemos estar remando, y hoy es un día del cual ya les puse en sus manos lo que hacía falta. Ustedes me pedían un poquito de conformación legal, conformación de que todo se rija bien y que todos tengan los mismos derechos. Ya está ahí. No se está alterando nada. Estamos haciendo lo que ustedes pidieron, los primeros, los pioneros, aquí están algunos, y se ha hecho conforme a derecho. No se ha brincado nada, ni hemos afectado a nada. Entonces, por ahí, léanlo bien, si no lo quieren firmar y tienen dudas, no pasa nada. Esto es normal, esto es voluntario. Hay unos que vienen empezando esta primera reunión o la segunda reunión, pero es importante avanzar porque, si no, los coordinadores van a tener todo el peso del trabajo y ustedes, los participantes, no van a poder apoyarlos. Necesito de favor, como amigos, conocidos, con todo respeto, que se merecen todos, trabajar en conjunto y en equipo. Hoy es el día de que tienen que ir viendo y decidiendo que van a tomar una decisión. Si van a pertenecer, va a ser de una manera bien conformada. De verdad, esto se ve como que complicado o que no tiene algo más fuerte de trabajo. Incluso, me atrevo a decir que en estos días he estado en comunicación con la química blanca. Ella está muy, muy comprometida con la preservación y conservación de los humedales, que aquí ya tenemos todavía la información que el biólogo Mauricio nos compartió, que él ha hecho esos trabajos personalmente y que debemos hacer conciencia de todas las cosas que se están realizando en la zona de Tuxpan. Así como lo que es los humedales, también a lo mejor cuestiones empresariales, de negocios, de muchas cosas que van llegando. Llegan y a veces se van.